Chicos, bienvenidos al canal de Lukitas Hola Pero el último video conmigo que subiste fue cuando sorprendimos a Tanditos Hace años, ¿no? Ya, 2019, ¿por qué miraba el reloj? Sí, lo hice En este momento estamos grabando el video de las gomitas Gente, si ya la vieron de mi canal, si no vayan a verlo Les dejaré el link en la descripción, porfa, apoyen a Fede, está empezando mi lista de YouTube Acá está Jan Hola, fans de Luki Hola Anky, ¿qué estás haciendo? ¿Comiendo lo que sobró? Carlitos, ¿algo que decir? Estamos a punto de presenciar acá adentro una tránsula frita ¿Saben cuánto me costó esto? ¿Cuánto? ¿De verdad? ¿Cuánto? 850 pesos Ahora vamos a lavar esto, gomita, que es esta araña, real Ok, vamos a grabar y ya no vemos después Es tu canal, en realidad ¿De lo que dijo Fer? Pues a Fede le va a tocar comérsela ¿Qué opinas? Muy buena No, ni tú No Encima a Fede, a mí la se ve en serio ¿A quién no, amigos? Al mono Dos Ya terminamos de grabar A Fede le tocó morderla porque Fede siempre la morde Lo estás disfrutando Huele muy mal Bueno, y por aquí está Fede ¿Te estás preguntando lo que estoy haciendo? Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Fede? Estoy mandando los videos a mis editores Porque apenas terminamos de grabar Lo que hago es enviarlo de una vez Para que ya los tengan y los ponen a editar para mañana Y listo Y ahí ya falta, mira 22 minutos 10 GB más o menos Así es como Fede manda los videos Y ahora son las 10, 11 de la noche Y te voy a llevar a tu casa ¿Estás listo? Sí Transición al auto Y sacamos transición y estamos en mi auto Son las 11 y 12 de la noche Estamos en el nave espacial Escuchá, escuchá ¿Qué haces? ¿Mini facha? Nada Ya llevo unos dos días sin ir a casa Sí Tienes que ir a bañarte y cambiarte el boxel ese Lo tenías hace 5 ya Bueno, Luqui No me voy No vamos Ya después de ir a tu casa Chao, Luqui Te vamos a extrañar Bye Chao Bueno, eso fue todo Bye Sí, va Esa transición estuvo increíble, bro Diego, vas a recibir Pues gracias por ver este video Sé que estuvo muy random Pero me divertí mucho grabándolo Y sé que se estarán preguntando Lucas, ¿por qué tienes eso en la nariz? ¿O qué es eso? O tal vez no se lo están preguntando Pero les contaré Lo que pasa es que mientras grabamos el video de El último en salir del círculo gana 10 mil Barura me cayó encima Y me lastimé Pero todo cool Para este video quiero dejarles una meta de likes 50 mil likes No es nada O tal vez sí Pero no importa ¿Saben por qué? Porque con 50 mil likes Voy a subir un nuevo video O tal vez igual de random o más Pero por favor También dejen ideas en los comentarios ¿Qué les gustaría ver en mi canal? ¿Qué les gustaría verme haciendo? Y nada Eso es todo Den like Síganme en Instagram O Síganme en Instagram Y eso es todo Nos vemos ¡Gracias!